Libre Libre Igual que el viento A veces pretendo Que sea siempre tu amor Libre Que nada te obligue Que al fin si me sigues Lo hagas de corazón Quiero Que estés a mi lado Mas nunca dudando Si me quieres De verdad Libre Hoy eres muy libre De amado negarme Felicidad Quiero Que estés a mi lado Felicidad Que estés a mi lado 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 Descubrede